Sin lugar a dudas, las imágenes son un gancho muy importante a la hora de atraer a nuestros clientes. Y para hablar de fotografía con celular para emprendedores, estoy con Paula Andrea Betancourt. Ella es CEO de Fórmula Fotográfica. Paula, bienvenida a Negocios en tu Mundo y cuéntanos, ¿qué pueden hacer unas buenas fotografías por mi empresa o por mi producto? Lo más importante, que es lo que es la fotografía por mi empresa, es conectar con el cliente. ¿Y cómo conectamos con ese cliente? Es de la filosofía de marca. Todos los emprendedores y todos los empresarios estamos muy enamorados del producto que hacemos o del servicio que ofrecemos. Entonces, lo más importante es entender que esas imágenes son finalmente la vitrina que yo tengo para mostrarle al cliente y transmitirle todo ese amor que yo tengo por mi empresa, por mi marca, por mi producto. Entonces, lo más importante es entender eso y entender que esa idea que yo tengo tan genial, si es un emprendimiento o ya sea pues el producto que ya tengo, se merece una buena imagen para poder vender, que es lo que finalmente yo quiero cuando conecto con ese cliente que está viendo mi imagen. Muy bien, Paula. ¿Y cómo puedo hacer que esas fotos sean bien llamativas y comuniquen la esencia de mi marca? Bueno, tres tips muy básicos que pueden parecer a veces demasiado sencillos, pero todos tenemos el celular y ponemos las manos en los lentes. Entonces, eso hace que se llene de grasa y esa foto a veces se vea como si estuviera desenfocada. Acostumbrarnos cada que vamos a tomar una foto con el celular a limpiar el lente. Puede ser con la parte de la camiseta, la parte interna para que no lo rayemos. Tenemos también otra cosa que es importante y es tener en cuenta en dónde estoy poniendo mi enfoque. ¿Cómo hago el enfoque en el celular? Con el dedito, ¿cierto? Ese enfoque dónde debe estar en el producto o en el servicio que yo realmente quiero ofrecer al cliente. Y por último, podemos mover la exposición. ¿Cómo movemos la exposición? Después de que yo enfoco, ustedes se van a dar cuenta que en su celular sale un bombillito o un solecito donde puedo mover el dedo para la derecha y sube un poquito la iluminación. En algunos es hacia arriba y para la izquierda baja un poquito la iluminación. Con esto podemos mover exposición a favor de lo que queremos expresar con el producto. Muy bien. Y nos estás hablando de fotografía con celular. ¿Qué equipo debo tener para hacer unas buenas fotos de mi producto? Realmente, en este momento casi todos los celulares tienen muy buenas cámaras. Algunos tendrán algunas diferencias. Sí, que la cámara sea mejor o que tengan no una, sino tres cámaras. Pero casi todos los smartphones en este momento tienen una cámara suficientemente buena para que yo haga una imagen. Acá tenemos que entender que finalmente el equipo o el celular es solo una herramienta. Y que la fotografía la hace el fotógrafo y no es la herramienta. Entonces, es sacar provecho a eso, explorar nuestro celular. Los que tienen más de una cámara, explorar las diferentes cámaras que tienen el celular para acercar o alejar la imagen. Y tratar de no hacer recortes como acercamientos, digamos, más digitales de eso que nosotros hacemos cuando acercamos así la imagen. Sino que podemos acercarnos más al producto para que no perdamos calidad en la imagen. Muy bien. Y cuéntanos qué podemos hacer para que tengamos una composición llamativa en nuestra foto. Finalmente, la composición son los elementos que yo pongo o dispongo para que queden dentro de ese encuadre. O los que yo tomo dentro del encuadre, siendo por ejemplo el caso de algo que yo no pueda disponer en un lugar, sino un paisaje. ¿Cierto? Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Escoger bien qué vamos a poner en esa composición, que sea acorde con mi marca. Entonces, escoger un fondo adecuado, que el fondo esté limpio. Si tengo alimentos, que los alimentos se vean agradables. ¿Cierto? Si tengo, por ejemplo, ropa, tener mucho cuidado con las arrugas y con las marquillas, los hilos sueltos. Yo creo que es más un tema de detalle. Revisar, también resaltar lo que quiere mostrar ese producto. ¿Cierto? Si tengo un producto que es amigable con el ambiente, entonces ponerlo en algo que tenga con el ambiente. Hojitas, buscar que si, por ejemplo, es un producto estampado, entonces el fondo no tenga mucha información. También podemos complementar la composición con otras cosas, como que telas, accesorios, incluso las manos. Incluir el factor humano también a veces es importante para mostrar la cualidad de un producto. Puede ser o el tamaño o su uso. Muy bien. ¿Y qué toques finales hay que darle a una fotografía para que quede supremamente vibrante y sea muy llamativa en los medios en los que los vamos a publicar? Yo creo que lo importante es saber para qué estamos tomando la foto. Incluso no al final, sino desde el principio. ¿Por qué? Si estamos utilizando, vamos a tomar una foto, por ejemplo, para Instagram. Luego vemos que en el feed esas fotos nos van a quedar cuadradas. Entonces, si tomamos la foto de ropa, por ejemplo, con una modelo y la tomamos en vertical, luego vamos a tener que cortar la cabeza a la modelo y va a quedar muy rara cuando la monte. Luego le tendremos que poner unas márgenes que a veces no nos funcionan según el estilo que tengamos en el feed de Instagram. Entonces, tener en cuenta el formato desde antes de la toma. Las horizontales que se usan para banner, las cuadradas o verticales que se usan mucho para tiendas virtuales, las cuadradas para Instagram. Entonces, tener en cuenta ese formato y los recortes como los voy a hacer, por ejemplo, para historias que son verticales, pero es un vertical más largo. Y por último, podríamos hacer pequeñas ediciones que los celulares ahora tienen programas, pues digamos, el programa interno de cada celular es muy bueno para hacer ediciones. O si no, utilizar algunas aplicaciones como es el mismo Instagram que nos da opciones de ediciones básicas, Snapseed o Lightroom. Ediciones básicas sin utilizar filtros muy exagerados, pero que sí nos puedan mejorar un poco esa apariencia de la imagen. Bueno, amigos, aquí tienen unos tips esenciales, básicos y muy importantes para hacer unas excelentes fotografías con celular de su producto para su emprendimiento. Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias a ti por la invitación. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo.